Hecho de inseguridad nuevamente que le toca a una trabajadora. Nuestro compañero Raúl Bogarín está con más detalles. Raúl, estamos contigo. Cerca de las seis de la mañana, Verónica se disponía a salir de su casa para poder abordar una unidad de transporte público y llegar a su trabajo. Media cuadra antes de llegar a la ruta principal, allí fue abordada por dos delincuentes, como pueden observar en las imágenes del circuito cerrado. Cuando uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y directamente la atacó. ¿Qué es lo que tenía en la mano? ¿Qué fue lo que se llevaron? Estamos aquí con Verónica y le agradecemos por recibirnos para que nos pueda hablar de lo sucedido. Muy asustada todavía de lo que pasó. Claro, hasta ahora ha sido con el miedo. Ahora no puedo salir así nomás de casa por el miedo a que me vuelvan a atacar, por así decirlo. Y el día de ayer a las seis de la mañana iba al trabajo, faltando media cuadra para llegar a la parada de bus. Me atacaron estos dos delincuentes y todos los días tengo que caminar solamente una cuadra para llegar a la parada. Y en este caso ellos me atacaron, me pidieron el celular. En eso yo tenía el celular en la mochila y mientras que buscaba el celular me pidieron también la mochila. Entonces ahí fue donde les dije que solo le iba a dar el celular, le entregué eso y con eso se fueron. También, aparte del celular, llevaron el bolso de comida del día del almuerzo. Y gracias a Dios, por suerte no llevaron lo que tenía en la mochila, que eran mis documentos, la billetera, el dinero. También tenía la notebook del trabajo, porque obviamente venía al trabajo. Y por suerte no se llevaron todo eso y no me hicieron ningún daño. ¿Qué tenían en la mano? Tenían en la mano una varilla de hierro. Con eso me amenazaron y, como se puede observar, yo retrocedí porque no quería que me hagan nada. Entonces, mucho susto con la varilla, ¿verdad? Así. ¿Qué pasó después? ¿Pudiste venir a tu trabajo? ¿Volviste a tu casa? Luego del hecho volví a mi casa corriendo, que estaba ahí cerca, era media cuadra. Corrí y ahí traté de recuperarme del susto un buen rato y luego fui al trabajo. Tuve que ir en bol porque ya no iba a salir así por miedo, ¿verdad? O sea, ahora mismo para venir también hoy tuve que salir en bol y es un miedo constante salir en esa cuadra porque se suele comentar que hay asaltos o que se entran en las casas y demás. Ahora ya tenés que utilizar esta plataforma para poder viajar, para venir y también para volver a tu casa, lo que implica un gasto enorme también para vos. Claro, tanto a la salida en la mañana y al regresar es muy complicado porque de noche ya llegamos, llevo y es mucho gasto. Ahora sí, todos los días voy a manejarme con esta aplicación, pero vamos a ver qué hacemos ahora en el transcurso de estos días. Voy a ver cómo me manejo para poder salir de ahí. ¿Por qué tenés que trabajar sí o sí? Claro, tengo que presentarme a mi trabajo sí o sí, eso no para. ¿Y pudiste llegar ese día también en tu trabajo? Y pude llegar, como te comenté, con bol, pude llegar a mi trabajo, estuve ahí tratando de recuperarme, de concentrarme, pero pude llegar. Mucha fuerza, a vos. Esta Verónica hablando con nosotros con respecto a lo que le sucedió, imagínense, una cuadra nada más tiene que salir de su casa a la parada de una unidad de transporte público. Media cuadra estaba caminando y aparecieron estos dos delincuentes para llevarse primeramente lo que tenía en la mano, lo que era su almuerzo, ese bolsoncito, y posteriormente le pidieron el celular. Ella no se resistió, entregó rápidamente y estos delincuentes abordaron nuevamente la motocicleta y huyeron del sitio para de esa manera dejarla prácticamente asustada y ahora sin posibilidades de salir de su casa porque está con miedo todavía y tiene que utilizar ahora una plataforma digital para poder salir. Imagínense el gasto que implica eso, Amalia, acompáñanos. No, es realmente indignante y genera una impotencia tremenda y lo peor es que, aunque pase el tiempo, ese miedo se nos queda, Raúl, cuando somos víctimas de este tipo de situaciones. Ahora, ¿a qué comisaría le corresponde esa zona? Le vamos a hacer la consulta. ¿Hiciste tu denuncia a qué comisaría? Sí, ese mismo día, ayer hice la denuncia en la comisaría 13 de Villa Elisa, que es de la zona central. Ellos recepcionaron mi denuncia y posteriormente, verdad, para hacer una ampliación, de ser necesario, ellos ya están al tanto y lo que mínimamente les pedimos, verdad, a ellos es que haya un recorrido de policías, al menos en los horarios puntuales, tanto en la mañana como en la tarde y ellos ya están al tanto, verdad, de eso. ¿Ustedes puedan salir tranquilamente? Claro, que por lo menos podamos caminar en esa cuadra tranquilos. Entonces, el mensaje también para la comisaría 13 de Villa Elisa, para que puedan hacer ese recorrido, por lo menos decía a la mañana cuando todos salen a trabajar y a la tarde ya cuando estén volviendo para de esa manera darle tranquilidad a las personas que mueven el país, que son las personas trabajadoras. Estaba nomás mirando las imágenes, Raúl, y son muy nítidas y pensar que es las 6 de la mañana y siempre también se abre el debate del tema horario de verano, horario de invierno, pero hay que pensar en la gente trabajadora y también en los niños de ese Paraguay profundo que caminan muchísimo, muchas veces, para llegar a las instituciones educativas en este horario y la inseguridad que no da tregua. Gracias, gracias Raúl por este contacto.